y hola amigos hola amigas qué tal cómo están es mario rgb de regreso y sean bienvenidas y bienvenidos al vigésimo tercer episodio de este gameplay de the line of celda skyward sword hd para la nintendo switch y es que anteriormente derrotamos a daidagos ese monstruo marino que custodiaba el galeón de las arenas conseguimos el arco y las flechas esa imponente arma que nuestro joven héroe siempre exhibe en los juegos de celda y le regresamos un poco más de poder a nuestra espada sagrada así que tenemos que volver al cielo específicamente a la isla de los cantares porque vamos a revelar un nuevo camino para en efecto seguir fortaleciendo nuestra espada así que nos vamos a dirigir allá rápidamente porque vamos a esperar más bueno ya aterrizamos tenemos que ir rápidamente a revelar ese nuevo camino va a ser ya una de las últimas veces que visitamos este lugar ahí activamos la espada y le damos al símbolo de la diosa hay que emoción cada vez estamos más cerca para completar esta aventura de nuestro joven héroe link tengo información importante para el amo link al golpear el símbolo divino con el rayo celestial un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria a continuación procedo a reproducir el mensaje de la diosa para mi amo y fe exclama tú que buscas las llamas sagradas oye de nuevo las palabras de esta que te guía desde tiempo inmemorial ya sólo queda una llama sagrada para encontrarla antes deberás obtener la última reliquia divina sin embargo para poner tus manos en ella primero deberás someterte al juicio del espíritu no puede ser otra hipnea con el poder de las reliquias divinas lograrás abrir los caminos que llevan a contemplar la belleza de las llamas sagradas joven escucha pues el cántico que abre el umbral del siguiente de los juicios que te aguarda entre las llamaradas del volcán de eldin es que faltaba ese esa zona el digno puede ser no 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 nueva melodía, que es mucho mejor que todo el disco de Bad Bunny. El Poder de Dean, ese es el título del cántico que ha de guiar a mi amo. Y has aprendido la estrofa Poder de Dean. He cargado mi memoria con la nueva estrofa, Poder de Dean. Ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral del juicio. Sugiero que nos dirijamos cuanto antes al volcán de Eldin. Bueno, un nuevo reto se nos ha puesto en nuestro camino y va a ser hora de completarlo. Así que, sin titubear, vamos a dirigirnos hacia ese nuevo lugar. Porque, es que son zonas escondidas en las que ya habíamos estado anteriormente. Por ejemplo, ya habíamos ido al volcán de Eldin, pero este nuevo pasadizo se esconde mucho más abajo del volcán. Así que, va a ser una zona inexplorada. No sé qué retos o qué peligros van a estar ahí, pero tenemos que afrontarlos, ¿no? Así que, salgamos rápidamente del cúmulo este y terminemos esto de una buena vez. Bueno, pero antes vamos a abrir un par de cofres. Bueno, aquí hay uno. Vamos a mover la baliza para aquí. Ahora, ¿dónde está? Ok, allá está. Tenemos que ir a abrir un cubo divino, un cofre divino, antes de someternos a la prueba de Dean. No, aquí ya vine. Tiene que ser más arriba, quizás. Ah, ok, ok, ok. Creo que necesitamos las arpas. Así es. Ay, no. Quizás por aquí. Ah, ok, ahí está. Perfecto. Y vamos a ver qué es lo que nos da María esta vez. Ah, ya has conseguido el medallón duradero. Llévalo para prolongar los efectos de cualquier poción. Si tienes pociones, claro. Ah, es muy útil. Este medallón nos va a servir bastante, por ejemplo, cuando ya llevemos la poción de resistencia. Genial. Bueno, tal parece que ese es el único cubo divino, el único cofre, quiero decir, que podemos abrir. Así que vamos a ir directamente ya a la región de Eldin. Ok, está hasta el otro lado. Me cago en la putísima madre. Tengo que atravesar medio Hyrule, pero no importa. La aventura nos llama, amigos. Bueno, ya casi llegamos. Saltar. Y descendemos hacia la candente región de Eldin. Y tenemos que ir encima del volcán, ¿no? Al pie del volcán. Sí. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino esta vez. Y ahí está un amigo Goron. Faye. Amo, informo que nos encontramos en el volcán de Eldin. Confirmo la posibilidad de utilizar el rastreador para localizar el umbral del juicio. Paso necesario para hallar la llama sagrada. ¿Está bien? Y aquí está Marco Goro. Hola, volvemos a encontrarnos. ¿Cómo estás, amigo? En cuanto escuché el rumor de que esta zona había visto uno de los cubos divinos, vino corriendo desde muy lejos. No sé cuántos ya habrás encontrado, pero presiento que tiene que haber algunos más escondidos en otras regiones. Si quieres y tienes tiempo, ¿por qué no intentas encontrarlos? Tengo información para el amo. El poder de la espada ha aumentado y ya es posible rastrear cubos divinos. Por tanto, los he añadido como objetivo de rastreo. Aconsejo aprovechar esta opción. Y es una muy buena opción, de verdad. Porque encontrar estos cubos divinos es difícil. Uno necesita, pues, alguna pequeña ayuda, pues, para poder encontrarlos. Quiero ver. ¿Habrá algún otro por aquí? Ah, todavía hay en esta región. Bueno, pero los vamos a encontrar más adelante. Hoy necesito encontrar el... Ajá. El umbral. Del juicio. A ver si lo encuentro rápido. ¡Ay, ay! Malditos monstruos de lava. Vamos, vamos, Link. No te vayas a comer... No te vayas a quemar el trasero. ¿Tengo bombas? Sí, tengo varias. Busquemos. Hay unos murciélaguitos por ahí. Busquemos, busquemos. Rápido, 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 Link. No perdamos tiempo. No, me viene mal, me viene mal. ¿Será por ahí? Aquí abajo. Y ahora, por aquí arriba. Tenemos que sudar un poco, Link. Pero ya casi llegamos, creo yo. Ya casi, ya casi. Ah, allá está, ¿ve? Allá está, allá está, allá está, allá está, allá está. Allá está, allá está. Sacamos nuestra lira. Y... Mágicamente aparecerá... El logo del umbral. Así es. Ahora, tocamos nuestra lira al compás de ese as de luz. Y Faye comenzará a cantar también. Tocamos nuestra lucha. ¡Tocamos nuestra lucha. ¡Tocamos nuestra lucha! 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 Al clavar la espada en el centro del remanso de paz Se abrirá la puerta a un nuevo juicio del espíritu Está bien, sin perder tiempo Link, necesitamos tu ayuda de nuevo Perdónanos, por favor, pero tú eres el único que puede salvar este mundo De las garras de las tinieblas Y es que la zona de Eldin es de las más difíciles geográficamente hablando Porque hay lava, hay muchos montes, muchos montículos de tierra Muchos precipicios, entonces, por eso Amo Link Esta es la hipnea de Din, el tercer juicio que pondrá a prueba el poder del amo Para hallar la última llama sagrada que fortalecerá la espada del amo Es indispensable superar este último juicio Ok, yo ya sabía Has conseguido la orquídea del espíritu Vamos a ver cómo nos va con esos malditos espectros De los cojones que siempre nos joden Cuando se complete la orquídea del espíritu El amo recibirá un nuevo poder procedente de la diosa ¿Hay alguna cosa que el amo desee preguntar? No De acuerdo, amo Esperaré el regreso del amo en el mundo exterior Vaya ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Maldita sea otra vez! Bueno, superemos esto con todos los huevos posibles Y al poner un pie afuera ¡Ajá! ¡Se activa! ¡No puede ser! ¡Tenemos que escapar, Link ¡Uy! ¡Ay, pero si regreso, pues! ¡Ay, pero no veo! ¡No! ¡Coño de su madre! ¡No veo ninguna la... ¡Ay! ¡Allá arriba hay una, pero! ¡Ay! ¿Pero cómo hago para alcanzarla? Bueno, me voy por aquí Por aquí arribita tiene que haber una ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Salta, por favor, Link! ¡Ajá! Bueno, lo conseguimos Has conseguido una lágrima de Dean Con su poder sagrado paralizarás a los guardianes durante 90 segundos ¡Ajá! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, la puta verga! ¿Y ahora cómo voy a subir eso sin que me vean? ¡Vaya! ¡Subamos, subamos, subamos, subamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vien! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vaya! Subimos bien ¡Ay, puta! Aquí no habrá una Bueno Voy a hacer un sal... No, no sé Bueno, aquí hay una ¡Ajá! La voy a agarrar Y aquí... No hay... No Pero no puedo bajar esto No puedo hacer derivar esto Porque no tengo ni bombas, nada No tengo ni mi espada Vaya, 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 vaya ¡Ay, la puta mierda! Bueno, salta, Link Como que estuvieras en un deslizadero ¡Ay, no! Yo sabía que se iban a despertar Es hora de correr con todo Con todo, con todo ¡Ay, pero no, no, no! No voy a poder alcanzar eso ¡Ay, no puede ser! ¡Oh, oh, oh! Hoy sí No sé, no sé cómo me va a ir Aquí me van a esperar Vaya, 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 vaya Aquí voy a agarrar esta Ya están atrás mío Me están hueliendo las nalgas Pero... ¡Ay, me salvé! Me salvé, me salvé Pero hay uno Hay una lágrima que Tengo que ir a agarrarla Porque si no, pues Voy a tener que regresar ahí Y... No puede ser, no puede ser Por aquí tiene que estar Vaya Voy a esperar a que A que se recupere un poco, Link Porque está muy cansado Y hoy vamos a correr por aquí De lejitos, de lejitos Sí, 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 sí Vale, aquí está Vale, perfecto La agarramos Yo creo que arriba ya no hay ninguna Así que Nos vamos a dedicar En cuerpo y alma En localizar las de abajo Las de la zona Inferior Vale, vamos Veamos Nuestro siguiente movimiento Puede ser aquí Ajá Tenemos que estar Bastante atentos A nuestro Medidor de flores Ese Vale, aquí No voy a poder saltar Así que Me iré por aquí Abajito también No habrá uno por aquí Ay, ya voy por ahí Espéreme, espéreme Ya voy, ya voy Es que hay varias aquí Miren, hay muchas Descolgarse Ahí está Ya llevamos cinco Vamos bien, vamos bien Aquí hay otra Perfecto Ya la sexta Veamos si aquí hay más No, no, no O sí No sé Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que Volver a bajar aquí Y pasar por este camino De huesos Vaya Ay, no muy alto No muy lejos Link Tampoco Porque Si no Nos vamos a caer A la lava Otra vez Vaya ¿Y cómo carajo Voy a alcanzar esa? Me pregunto yo Ah Bueno Creo saber cómo Pero Ay, pero la puta Que lo parió Aquí Bueno Corramos ya Corramos ya Corramos ya Corramos ya Ay, no Link ¿Por qué te cabes? No puede ser No tenemos que perder Ni vidas Tampoco Bueno Tal parece que aquí No tengo corazones Pero igual No, no No podemos estarnos Cayendo a cada rato No Eso no es De un héroe Vaya Ya logramos Conseguir esa Ahora Ahora Ay, maldita sea Coño De su madre Ok 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 Por aquí otra vez Otra vez Link Por favor Concéntrate Concentración máxima Por favor Vaya Esas cositas blancas Me ayudan a localizar Las que están Por ahí Lejanas Vaya Aquí tengo que Que columpiarme Al estilo de Tarzan Vaya Y Tengo que parar Ok Vale Y me balanceo Ay Olvide uno Tengo que regresarme La puta que lo parió Uy Espérense 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 Hay que Tomarlo Con calma Porque esto se puede Tornar muy difícil Si de pronto Me 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 localizan Esos espectros Pero Por aquí Me hizo falta Agarrar una Perfecto Aquí está Vaya Ya llevamos varias Llevamos varias Allá atrás Ahí Veo dos Corramos Corramos Link Por favor Por favor Vaya Ahí está Yo sé que Link Es uno de los Mejores Héroes Y también Uno de los Protagonistas Más grandes En la historia De los videojuegos Así que Por ningún motivo Nos puede fallar Eso Ténganlo Por seguro Ay Ay Pero Espérenme 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 Por acá hay uno Si hay Hay otro Pero como lo alcanzo Vaya Aquí hay Aquí 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 Vaya Yo ya no veo Más aquí Ah Hay otro Hay dos más Todavía Pero Ah Tengo que pasar Por aquí abajo Ajá Y Por esta cuerdecilla Tengo que hacer Equilibrio Mantén el equilibrio Link Que todos tus años En el circo De Hyrule Te hayan servido De algo Ahí está Ahí está Vamos Lento Pero seguro Lento Pero seguro Ay coño Vaya Ok Vamos bien Ya solo nos hacen falta Cuatro más Que alegría Ahí está Este umbral Del juicio de Eldin No es nada Para Link El héroe de la trifuerza No le teme a nada Tampoco Vaya Como bonus extra Ay Vamos a alcanzar Esa alaja Tenebrosa Vaya Que es la primera Que encuentro aquí Y ahora Nos podemos regresar Pero apuremonos Porque La lágrima Ya se me va El tiempo Ya se me va a terminar Y Mala onda Vaya Hay una arriba Pero como Diantres La alcanzo Me tengo que ir por aquí Ahí está Vamos 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 Por aquí arriba Será No Por aquí arriba ¿Y ahora? Ah Es por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Ajá Vaya Apuremonos Apuremonos En contra de esa lágrima Apuremonos 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 Tenemos poco tiempo Ya Vaya Vaya Creo que ya Creo que por aquí Allá Allá están las tres Que me hacen falta Perfecto Así que Vámonos Rapidísimo A esa parte Podemos bajar por aquí No Podemos bajar ¿Sí o no? No Tenemos que regresarnos La puta que lo parió Espérenme Tenemos que ir rápido Porque El tiempo ya se nos va a terminar Vamos 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 Había un Un remolino Más arriba Allá está Allá Allá tenemos que ir Allá tenemos que ir Así que Apuremonos Ay Apuremonos Ay Coño Link Por favor Yo siento que Cada vez que nos quemamos Perdemos tiempo Uy Imagínense si ese espectro Nos hubiera alcanzado Imagínense correr Todo Ay no No puede ser No Link Por favor Maldita sea Tenemos que ir rápido No podemos No podemos caernos así Por favor Me pone nervioso Link Ay no puede ser Tempo ya no tengo Aquí tenemos que ir Vaya Hoy sí No sé cómo vuelo Si no tengo mi 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 paracaídas ese Bueno Vaya Y ahora Y ahora Ahora Nos deslizamos por aquí Ya no tenemos tiempo Aquí Tiene que ser No Había líquido Hypneo Ay no puede ser Link Vaya Oh oh Tenemos que alcanzar Link Aquí Aquí Vaya Vamos Vamos No 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 Lo alcanzamos No puede ser Ay no puede ser No Ay no 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 Hoy sí Creo que Estamos Perdidísimos Bueno No puede ser Por aquí podemos Volver a subir Pero Pero no sé Que Aquí me van a estar Esperando los mages Me van a estar Esperando los Malditos Por aquí Había uno Por aquí Había uno Bueno Otra vez Otra vez Siento que Si Si logramos jugar Bien esta carta Pues Vaya 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 Vamos Vamos Tenemos que alcanzar Link No nos vamos a dejar Capturar tan fácilmente Ay no ¿Por qué no lo alcanzo? No Deslízate Link Ay no Ahí está Ahí me está Esperando Ay no Hijo de Bueno Me voy a caer Ay Oh oh Uy Uy No puede ser Me voy a alcanzar No puede ser No puede ser Estoy churrando Estamos perdidos Y es que Ay Tenemos que esperar A que vengan Porque Ay aquí había una Ve Aquí hay una Aquí hay una Ay no la había visto Coño Ay no puede ser Vaya Hay que tener cuidado Porque Aquí hay líquido Íbneo Ay Ahí está Vaya Ganamos tiempo Pero Qué cerca La puta que lo parió Ay vaya Cómo hago para alcanzar esta Dios Cómo hago Cómo hago Cómo hago Ya no nos podemos salvar Link Ahí está Ahí está Ahí está La alcanzamos Una nos hace falta Uy 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 Qué complicado Dios mío Qué complicado Dios 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 Nos hace falta una Ay Dios Tenemos que pensarla bien Tenemos que pensarla bien Ay me cansé Es que No solo Link Está cansado Yo también Yo también Bueno Pero Yo sé que somos Bárbaros Y lo vamos a conseguir Vaya Está bien Está bien Está bien Uy cuidado Ajá Vale El pinche Link Vamos a subirnos Por aquí Allá está Uy Ay ahora Por aquí Por aquí Por aquí Uy casi Estará por aquí Ajá Sí Lo conseguimos Ay lo conseguimos Ya has conseguido reunir Todas las lágrimas de Dean Y tu espíritu se ha fortalecido No obstante El juicio proseguirá Hasta que alcances El mundo exterior Regresa con cuidado Al umbral Para recibir la prueba De tu madurez Vaya Perfecto No podemos Cagarla aquí Quiero ver Hacia donde Puta voy a saltar Vaya Vaya No 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 Ahí está Por lo menos Ya Ya el medidor de flor Ya no baja Ya no se marchita Pero hoy tenemos que regresar A buen puerto Enseguida Ok 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 Ajá Hoy Era por aquí No No era por aquí Había un caminito Pero no recuerdo No Ajá Por aquí creo que es Eso Link Por eso te admiro Por eso eres mi héroe favorito Hemos conseguido Superar este Reto difícil Y la diosa nos va a recompensar Con los aretes ignífugos Son una de las reliquias Legadas por la diosa Y permiten soportar Hasta el calor más extremo Ahí está Perfecto Lo hemos conseguido Y es que Esos aretes Se le ven muy bien a Link Ahí los anda puestos En sus orejas Bienvenido amo Link Gracias al poder De los aretes ignífugos Que el amo acaba de obtener Confirmo la posibilidad De transitar Por la zona candente Por tanto Recomiendo proseguir La búsqueda De la llama sagrada Perfecto Pero antes Voy a Volver al cielo A A Neburia Porque Quiero ir a ver Si puedo mejorar El arco y flecha Y Y su Y el estuche De las De las flechas No sé cómo se llama eso Pero vamos a regresar Rapidito Ok Ya llegamos A Neburia Vamos al bazar Rápidamente Y conseguiremos Alguna cosa No sé Ok Habrá algo por aquí Todos me quieren hablar Ah señor Que coincidencia Que coincidencia que haya venido Nos ha llegado hoy mismo Un precioso artículo nuevo Es ideal para usted Es un Carcaj Pequeño Una compra obligada Para cualquier aficionado Al tiro con arco Mire mire Que maravilla De acabado Ah Ajá Esto es Quiero ver cuánto vale Ajá Puedo meter Cinco flechas más Sí Ah pero Ya no tengo Espacio Ajá Vaya Ajá Panalí Hola guapetón Bienvenido Ajá Por favor Quiero que me guardes Lo que yo quiero Veamos que puedo soltar Nada Todo lo utilizo No sé La bolsa de semillas Sí porque Pues Ya el tirachinas Es como que Es poco lo que lo uso Así que Me va a servir más Esto del arco Ajá Así es Vaya Ahí está Ahora quiero ver Si Si mi amigo Gondo Me lo puede Mejorar Mejorar Sí Ahí veamos Ah la puta Que lo parió Necesito Tres garras De monstruos Ajá Y para Este Ah este Sí ya lo puedo mejorar Ok Vamos Sí Adelante Y me lo va a entregar Y has conseguido El carcag mediano Te permite guardar 10 flechas adicionales Así que será útil Tenerlo a la mano Cuando vayas a usar el arco Así es Vamos a ver Si podemos mejorarlo Una vez más Y sí Para las 15 Mejorar Vamos rápido Adelante Y me lo hace Entregar Has conseguido El carcag grande Te permite guardar 15 flechas adicionales Vaya Creo que Ajá Eso ya no se puede mejorar Hoy solo me falta El arco Pero necesito Tres Garras de monstruos Y eso se consigue Matando a los murciélagos Quiero ver Que me dice Faye Tengo información Para el amo Las recientes Mejoras Introducidas En la espada Permiten El rastreo De tesoros Ajá Eso es Creo que Es útil No sé Vamos a utilizarlo También ella Nos quiere hablar Mandy Que casualidad Tengo una novedad Recién salida De la botica De mi esposo Ah Es la de oxígeno Es esta azul Es para el nado Está bien Pero creo que Aquí había un cofre Ajá Ya lo podemos abrir Este Que estaba aquí ¿Qué? Amo Link Según mis datos La diosa dejó En una época remota Varias reliquias Para su elegido Entre las que Se encuentran Estos cofres Si mi deducción Es correcta Cada vez que Se envía la energía De un cubo divino Al cielo Es posible Abrir un cofre Nuevo Recomiendo Por lo tanto No dejar escapar La oportunidad Siempre que el amo Se tope Con uno de los cubos divinos Gracias Faye Así que Vamos a ver Qué es lo que nos da Esta vez Ay Son 300 rupias Sí Perfecto Bueno Vamos a ver Si conseguimos Las tres garras De monstruos Y mejoramos El arco Y flecha Pero antes Quiero Ir Donde mi amigo Terry Ajá Porque Quedé De comprarle Algo A Terry Pero No tenía El dinero Suficiente Y hoy Sí Tengo Mucho Dinero Ahí está Entramos rápido Ah sí Una pieza De corazón Ay no No era esto No Es la pieza Maldita sea Bye Así Mi 600 Me la llevo Sí Has conseguido Una pieza Nueva Y ya Tengo Un nuevo Corazón Ya Tenemos 17 Así que Ya poco A poco Llegaremos A los 20 Eso significa Que la aventura De Link Ya pronto Estará Por Terminar Sí Y Bueno Voy a intentar Conseguir Las Tres Garras De monstruos Y voy a regresar Rápido Y bueno Ya conseguimos Lo que nos Hacía falta Las garras De monstruos Hoy sí Estamos listos Para mejorar Nuestro arco Ahí está Mejorar Nos va a dar El de hierro Adelante Y Voila Y ahora Tu arco Es un arco De hierro Diseñado Para manos Expertas Su potencia De disparo Es bastante Superior A la de tu Arco Anterior Sí Genial Y ahora Una vez más Ay Necesito Las plantas Rodadoras Pero Las vamos A conseguir Más adelante Necesito Tres más Eso es fácil Para el Arco sagrado Así que Por ahorita Estoy Contento Ya Así que Creo que ya Ha sido suficiente De esta aventura Ya llevamos rato Jugando Y Hemos conseguido Grandes cosas Todavía no supero Ese reto Difícil Del umbral De Eldin De verdad Que Por casi Un poco No lo conseguíamos Pero Nosotros Controlamos A nada más Y nada menos Que nuestro Joven héroe Link Que es capaz De hacer Todo Por su Princesa Así que Nada Yo Me despido No sin antes Recordarles Que Se suscriban A mi canal Que Le den like A los videos Y que los comenten Y pues nada Soy Mario RGB Y Hasta luego Yo 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 Yo